Me siento lejos de ti Y venga noche Asuncio Te arruñaré en mi canción Aunque distante estés Y será que en mi cantar Lo lleve el viento al pasar Y así en tu lecho dejar Las hostalgias de mi ser Mi madre en las añoranzas Y mi corazón hoy llora Por esa tierra querida Que lejos estás de mí En esta noche lejana Quisiera ver esa luna Que con su luz acaricia A mi hermoso Paraguay Quisiera que estés aquí Con esa brisa sutil Para calmar mi vivir Porque me siento morir En la lejana prisión Pues ya no me alumbra el sol De tu cielo guaraní Me invaden las añoranzas Y mi corazón hoy llora Por esa tierra querida Que lejos estás de mí En esta noche lejana Quisiera ver esa luna Que con su luz acaricia A mi hermoso Paraguay Paraguay En esta noche lejana Quisiera ver esa luna Que con su luz acaricia A mi hermoso Paraguay Que con su luz acaricia A mi hermoso Paraguay O que con su luz acaricia A mi hermoso Paraguay Gracias por ver el video.